La actriz ha terminado hace apenas unos días las grabaciones de la telenovela Me Declaro Culpable y el día de hoy ha decidido dejar atrás el look con que tenía acostumbrados a todos en la pantalla chica para darle la bienvenida a este nuevo corte que ha desatado muchos comentarios Fue en su red social de Instagram que la actriz pudo compartir para sus seguidores el video de cómo lució con el resultado de las varias horas que pasó en el Salón de Belleza y así la esposa de Eduardo Santamarina Salió contenta de ahí, foto, Instagram Se sabe que su color natural de cabellera es castaña oscura, pero la actriz decidió que utilizar flequillos serían una buena opción para lucir en sus próximos trabajos en la pantalla y en sus salidas casuales Sin más explicación que el texto, nuevo corte, Mayrin se mostró entusiasta con el resultado que, por cierto, le sienta muy bien A Mayrin se le ha visto varias veces con diferentes looks, esta es diferente a las demás por ser la primera ocasión que usa flequillo Esta imagen se ha vuelto de las más radicales en sus redes pero es de recordar la ocasión en 2014 cuando para interpretar al personaje de Isabela en la telenovela Mi corazón es Tuyo, se tiñó de rubia, un tono que le hacía buen juego y combinaba con ella Ahora que la actriz concluyó las grabaciones de la telenovela, quiere esperar su próximo proyecto con flequillo Antes de despedirse de la imagen de Alba, su personaje en la telenovela, quiso posar la última foto de este papel, un proyecto más, gracias a todo el equipo Te puede interesar Vanessa Juppenkoten confiesa tener una adicción Vanessa Juppenkoten, la bella conductora de ESPN, confesó tener una adicción Pero afortunadamente no es nada malo a lo que es adicta Su gran afición es tan solo hacer ejercicio, yo creo que el ejercicio es mi adicción Respondió la ex presentadora de Televisa Deportes al ser cuestionada si tenía alguna adicción Durante el programa por internet de Adela Micha, la saga Juppenkoten confirma que será parte del equipo de ESPN que viaje a Rusia para el próximo mundial El cual está integrado por elementos como José Ramón, Ricardo Peláez, Cari Correa, Sergio de IPP y Alejandro de la Rosa La reportera reveló que entra a la lista de idiomas que dominan o se encuentra el ruso Sin embargo aseguró que tendrán traductores en el país mundialista Desde donde realizará el noticiario de SportsCenter En la misma entrevista, Vanessa Juppenkoten confesó el verdadero motivo de Televisa Pues aseguró que ya no estaba a gusto con lo que hacía Pues llegó a sentirse que la utilizaban como un objeto de deseo sexual Hay un punto en la carrera de todas las personas donde ya no ves crecimiento Yo ya no estaba tan cómoda y salí de Televisa No me arrepiento de haber estado ahí Aunque hice cosas que no debí haber hecho Aseguró Y señala que se arrepiente de cosas como haber salido en bikini por apuestas que perdió Yo quería demostrar mi conocimiento y quería demostrar que sé de deportes Por eso estoy feliz ahorita Porque lo estoy haciendo, lo logré Sentenci El gesto de amor de Vanessa Juppenkoten a su madre El amor entre Vanessa Juppenkoten y su madre es demasiado fuerte Así lo demostró la conductora al participar en la cuarta carrera que organiza la Fundación del Cáncer de Mama F.U.C.A.M. Y es que la madre de la joven se hizo una detección a tiempo contra el terrible mal logrando librar la batalla Juppenkoten quien también es embajadora y vocera oficial Comentó que correrá la categoría de los 10 kilómetros por su mamá Es inevitable que se te salgan las lágrimas porque recordé la lucha que mi mamá pasó Ya que no quiso comentarle a nadie de la familia así que voy a correr por mi mamá No solamente lo hará por su madre sino por otras mujeres que han tenido que enfrentar este mal Tuve la oportunidad de hacer un recorrido y vi a todas las mujeres que estaban tomando su quimioterapia Definitivamente corro por ellas también ¿Para qué? Tengan la esperanza de seguir luchando La Fundación atiende a 6.800 pacientes anuales Los cuales representan el 7% de los casos de cáncer de mama que se detectan en México Cifras que arrojo el Inegi señalan que 23.000 casos son detectados anualmente Vanessa expresó que como hija sintió mucho coraje al no poder estar junto a su madre durante el proceso Pero respetó su decisión ya que cada quien vive la experiencia de una enfermedad de forma distinta Reveló entre lágrimas No hay nadie exento Para las familias y las personas es un shock en el momento y poder estar con ellos y poderlos ayudar es muy importante La carrera se llevará a cabo el 28 de enero sobre Paseo Reforma Con las categorías 1,5 kilómetros y 10 kilómetros para todas las edades Además, iniciará a las 7 de la mañana desde el Monumento de la Diana Cazadora Con información SDP Noticias Esta nota incluye información de Hola México En esta nota Eduardo Santa Marina A cambio radical Mayrin Villanueva Actriz telenovela En esta nota Tradeo Busca 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 Busca